Espérate, vamos a ver, espérate, espérate ¿Qué es esto? No, mamá mío ¿Qué es con esto? Esperando familia Es increíble eso, que se nos hayan roto la cámara ¿Qué es esto? No, mamá mío Ah, sí, lo hay Se está haciendo el dormido Se te está haciendo el dormido Mira, dale, que vas a ver a tus amiguitos en la clase Desde hace tiempo no los ves Vamos a levantarnos, vamos a desayunar Pero tengo muchos juegos Suscríbete, suscríbete Dale like Dale like Dale un big, big like Subscribe Si dale like a este video, familia, también dale share para que otras personas lo vean y sean parte de la familia La Torre, ¿ok? Ustedes saben que con todo esto de la cuarentena Por el coronavirus Sí, estamos aquí en la casa Pero no hay, no escuela en la escuela Escuela en la casa Nos tenemos que conectar todos los días porque si no es una ausencia Tenemos que hacer mucho, mucho más trabajo Así que ahora sí es como si estuviéramos en una escuela Homeschooling, para que entiendan Pero realmente se llama educación a distancia Si no me equivoco ¡Homeschool escuela! Ustedes saben que pues nosotros hacemos muchas actividades con los nenes Realmente manos llenas completamente Full, manos full, familia, manos full Lo difícil que es hacer tareas O hacer asignaciones O coger clases desde casa Que en realidad es que coge clases Jacob Pero acuérdense Hay que enseñar también Hay que enseñar también Y no todos cooperan Jacob Jacob es el primer A mandar Así que ¿Quién quiere empezar en la escuela? Tú Sí Yo también Así que vamos a empezar Así que ¿Estamos ready? Sí ¿Estamos ready? Sí ¿Ustedes saben cómo está el día de hoy? ¿Está cayendo? Este es el primer ejercicio, familia No 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 ¿Pues Santa? ¿Es raining? Eh, eh, eh No No, no está llorando No, no está llorando El que quiera hablar Tiene que alzar la mano, ¿ok? Ok ¿Qué quieres decir, Jacob? Ah, quiero decir Que Snowy Snowy es el boy santa Pero Pero Eso pasa Amanda, tienes que alzar la mano Tienes que alzar la mano, ¿ok? Alza la mano ¿Está llorando? No No Por la noche Mami, mamita ¿Qué es? ¿Qué es? Es scared Sí Ok ¿Están cayendo rayos? No No Por la noche Porque eso me gusta Es windy ¿Qué te pasa, Amanda? ¿Hay mucho viento afuera? No No Y ahora ¿Es sunny? Sí Y hoy es Hoy es Madre Bueno Ya al hacer sign in En una de las tareas Pues ya automáticamente Es como si Jacob hubiera asistido a la escuela No le ponen una ausencia Vamos a practicar lectura Y pues Lo más difícil con Jacob Es mantenerlo sentado Así que Vamos a tratar Vamos a ver Si tú lo puedes leer Sin decirlo ¿Ok? P-O-P Entonces, ¿cómo dice? POP Exactamente ¿Y aquí? Is Is Muy bien Aquí tenemos a papá Ayudándome con las nenas Vamos Mientras te harías de tarea Familia Pues yo limpio todo el reguero Que hacen Las dos chiquititas Y ustedes saben El reguero de gelatina por todas Ese Porque está cansado Por las nenas POP Is Here Can Can Y aquí está mi bebé Amanda, ¿tú quieres ver a las familias? Sí Can Ahora tú las lichetales Can Can Amanda, ¿qué tú haces? ¿Qué color es ese? Orange Orange Muy bien Red ¿Y este? Yellow Yellow ¿Y este? Pink Pink ¿Y este? Brown Blue Muy bien ¿Y este? Purple Purple ¿Y este? Blue Blue ¿Y este? Green Green Eso ¿Y este cuál es? Pink Pink ¿Y de qué color es ese papel? ¿Qué color es este? White White Muy bien Ahora vamos a pintarlo De los mismos colores Este es orange Mira, toma Para que lo pintes yellow O este es yellow Muy bien ¿Qué color estás pintando? Yellow Yellow Muy bien Y el color hizo todo bien Yellow Y el color hizo todo bien Miren esto, familia, miren esto ¿Qué es lo que hace ahí? Yellow Familia, estos car seats están aquí En la entrada del recibidor Pero porque como estábamos lavando el agua los otros días Bajamos los car seats Y entonces estoy tratando de poner estos car seats Aquí en la entrada A ver si Vela No va para allá Porque hace un escante en esa mesita que está ahí Ya terminé Entonces ahora yo voy a hacer ¿Ya terminaste? Si, ya yo terminé con el cumplea Ahora voy a hacer I like a star with the little You Miren esto, familia, miren esto Miren esto Miren Mua Que rico ¿Yo mismo vas a estudiar? ¿Si? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué te lo vas a estudiar? ¿No te gusta? Mírala Mírala ¡Guau! Y mira, tío, mamá ¡Qué lindo! La prima ¡Mamá! ¿Mamá te ayudó? Sí Mírala ahí Sí Y le coge el tío Miren eso, miren eso, familia, miren Miren qué elemento está aquí trepada Pues sí, familia Parece que los nenes saben que lo estamos grabando Porque han cooperado Mírala Esto no se compara a los días anteriores Hoy se están portando Súper bien ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Aquí? Está cooperando, Jeico Mira Tomaron en la reja Dios mío Jeico se ha parado más de tres veces Amanda se quitó la ropa Vera todavía sigue trepándose en el mueble Que la cosa como que se está complicando un poco ¿Qué, qué, qué? Gracias, familia Hola, espérate, no lo vuelves Mami, mami Te voy a enseñar cómo es Mami, mami Difícil hacerle entrar en razón a esta niña ¿Me puedes enseñar? Yo estoy estudiando tranquilo Muy bien Amanda, vamos a enseñarte qué es esto ¿Qué es esto? Y mira aquí lo tengo Esto, mira Ay, señor, home schooling, guau Apple Apple ¿Y esto cuál es? Brocoli Enseña el brocoli Brocoli Banana ¿Cómo se llama esto? Banana Banana ¿Y esto? Carrot Carrot Más o menos ¿Y cómo se llama esto? Pera Pera Entonces te voy a enseñar cómo es Mira Esto es para desarrollar el... ¿Cómo se llama esto? Es el motor, pero es... Es el tema motorizado Eso es para desarrollar el sistema motor ¿Verdad? ¿Cuántos motores tú tienes? ¿Qué? ¿Tres o qué? Porque estamos practicando los cinco sentidos Y pues mamá le hizo un muñeco ahí, pues Pero la familia no se ríe porque se ve como yo Mira, ¿tú lo quieres ver? Espera Yo estoy para acá Lo mismo A ver Ah, si ustedes son los mismos Lo mismo Bueno, nos cogimos un pequeño break Porque ya Diego está un poquito tranquilo Falta nada más que una parte de una de las tareas Y después pues tenemos que hacer el otro Pero Ahora pues está aquí entretenido Bueno, voy a hacer mucho ¿Cómo tejer? Pero para... ¿Pero tú sabes qué? Tenemos manzana Read it, read it, read it Bye ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la tarea, Diego? No, no, aquí estamos ya pegando lo que recortamos Padilla Si tú te estás ríeando todo esto, mira qué va a pagar No se puede enreír porque esto quedó bien bonito Cuando terminemos tenemos que enviarle una foto a la maestra Para que la maestra vea que hizo la tarea completa ¿Estás cansado? Así que ahora pues no sé qué vamos a hacer Teníamos que salir porque necesitamos comprar algo para comer O sea, para cocinar en la casa Y vamos a ver si... Creo que creemos que hay un sitio que vende cámara Pero, o sea, se nos acaba de dañar la cámara ¿Por qué ahora? Vamos a ver qué hacemos Cómo conseguimos una cámara nueva Segundo día buscando la cámara, familia Estamos aquí en Best Buy Vamos a ir yo esperando, familia Es increíble eso Que se nos haya roto la cámara En plena cuarentena En plena cuarentena No nos podemos bajar Ah, yo creo que viene para acá Ah, no Y yo quiero más ¡Yee! Hay cámara nueva, familia ¡Woo! Toc, toc ¿Quién es? Hola Compramos una cámara nueva Así que, espérate Yo tengo este puesto Los videos siguen Gracias a Dios Best Buy no estaba cerrado Así que fuimos hoy temprano Y tadaaa Tratamos de seguir grabando por teléfono Pero no era lo mismo Así que No, y tuvimos casi cuatro horas en Best Buy Porque nadie se podía bajar Y este llevaba las cosas al carro Eh, se fue la luz Tuvimos que esperar que viniera la luz Eso fue revolución Eso fue una misión Pero lo logramos Pero ya Pero espérate, familia Ustedes quieren saber lo que yo hice Quieren saber lo que yo hice Con la cámara Que se nos dañó Yo no la boté Ni la dejé por ahí tirada Pero dile, Estefani Lo que yo hice Miren lo que hizo La puso ahí De recuerdo Como nuestra primera cámara Para grabar Familia, yo le dije a Estefani Que la cámara No se podía quedar por ahí tirada Porque esta cámara Tiene mucho sentimiento Para nosotros Ustedes la ven Tiene tape por aquí Tiene tape por acá Y está rota básicamente Y la mitad del video Fue con esta cámara Y así Todos los videos Que ustedes han visto Han sido con esta cámara Y yo le dije No podemos dejar Perder esa cámara O sea Tenemos que guardarla Coleccionarla Y entonces Se me vino la idea Ponerla Junto a la placa Como recordatorio Que con esta cámara Porque llegamos A los 100.000 suscriptores Entonces La pusimos junto a esta Y compramos la otra Aquí donde ustedes Nos están viendo Con esta cámara Vamos a llegar al millón Se lo aseguro Así que esta pared Lo voy a quitar la vinera de aquí Y todo va a estar lleno De placa y cámaras ¿Ok? Así que seguimos con el video Una de las cosas Que estamos trabajando En la educación a distancia En el hogar En estudios sociales Es nuestro país Donde vivimos En Estados Unidos De América Y ahora Vamos a hacer un rompecabezas Que tiene Todos los estados De Estados Unidos Y vamos a buscar La capital Que se llama Washington Y yo sé dónde Y yo sé dónde Los otros días Mira Dile hola a la familia Ay le tiraste un beso Otro más ¿Qué encontraste? Cuéntame De New York New York Tú fuiste para allá Pero yo no fui Ahí están construyendo A United States of America Surprime Bueno Faltan tres piezas De rompecabezas Vamos a tratar Dentro de lo posible Ahora Y con el Surprime Ahora Y con el Y con el ¿Dónde está La capital De Estados Unidos? Con las tres Piezas Que ya se perdió Así que ¿Dónde está La capital De Estados Unidos Aquí? Washington Washington D.C. Muy bien ¿Dónde está la capital? Aquí Muy bien Washington D.C. Y mira por atrás más Ay le estamos enseñando Como ya está contando Pues le estamos Enseñando El valor del dinero Eleven Muy bien Entonces aquí tengo One Y five ¿Cuánto es? Six Muy bien Twenty five Una peseta Y un vellón Thirty Muy bien Y ahora Ustedes saben Que nosotros Contratamos un maestro Que habla dos lenguas Inglés y Español Y viene por ahí Y es río También es río Vela, ¿tú estás lista? Es un muy río Por ahí viene El maestro Familia Hi How are you today? Yeah Good Good Did good Amanda Good Good What's your name? My name is Mr. Datorne With flow You know My flow You like it? Uh, yeah I am I am the The teacher English student English Teacher Or Mr. Datorne I don't know Uh, excuse me Yes Um That was me I have those same shoes In my house What happened with shoes? Um I have those No, I couldn't be sold No, I couldn't be sold Ok, esta es Amanda, ¿y tú? ¿Qué es ella? No, tú, tú. Oh, sí. Ok. No soy papá, soy míster. Mi nombre es Jacob. Jacob? ¿Quién es esto? Mi pequeño bebé. Mi pequeño bebé? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Ves? ¿Van? ¿estás yo, baby? Ya No, no, no Ok, I care I care Stop, stop You wanna go home? Stop Stop No, at all I can't stop the class Ya Alright What day is today? Ah Oh, yeah, I know Saturday Saturday I have a best question What? What day is tomorrow? Wait Sunday Sunday what? Wait Sunday Who comes tomorrow? Wait Easter Yeah Hi, director Do you have another mister, please? Yeah, I don't want to send the class, please I wanna read a book for you Okay Easter book, alright? Okay But wait I'm gonna call my man Um My teacher is born like um I don't know But I don't like her But it's good Okay Peep I don't know anything Okay You need to prepare for tomorrow Okay Alright Start At Easter, I will decorate eggs with lots of bright colors I think I think That's a girlfriend I think That's a girlfriend They're married They're married They're married They're married They're married He's not my girlfriend Yeah He's not my girlfriend Uh-uh But I like it Girl But you know what? Um Why are you guys Okay Sit down Okay Who's Jesus? Is the one Who colors my world everyday? Who's Jesus? Um He says love me It's alright And he's from the sky And he's saying And he's saying that you're a bad kid Oh They're married I do it At Easter I will buy Sweet treat To share with my friend Who are you friend? Your friend is frozen? Yeah Okay Papa Stop Papa Go to your mom I love your dad At Easter Come here I love you I love you I love you I love you No 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 A few moments later Bueno familia Nos cogimos un pequeño receso Hicimos la cena Los nenes comieron Recogimos un poco Las nenes están ahí jugando Escuchen las que se están riendo Jaiko ya está arriba acostado Viendo televisión Porque no había visto televisión en todo el día Así que antes de acostarse pues Le di un chance de que viera Power Rangers Que es lo que está viendo Y ustedes saben que en todos los videos Siempre damos saludos Y en este video los saludos son para Ladybeth Santiago Ruiz Saludos Carlainz de Lanzarote Desde las Islas Canarias Josiel Maldonado Angélica Camargo Daniela y Damián Desde Argentina Saludos Y para Ambar Noelia Así que familia estos fueron los saludos de este video Espero que se hayan disfrutado de este video Y se lo hayan gozado El maestro de inglés ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Lucy familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A esos estudiantes no hicieron caso Pero nada familia Mucha paciencia para todos esos maestros y maestras improvisados Que hemos tenido que darle clase a nuestros niños en la escuela ¿Qué digas? En la casa Así que todo se puede con mucha paciencia Y vamos a enseñarles que nosotros sí podemos Eso es así familia Así que ahora sí Nos vemos en otro episodio de la familia La Torre Ustedes saben